Mauricio Macri es el nuevo presidente de todos los argentinos. En momento más va a hablar Mauricio Macri a todos los argentinos, pero este es un momento histórico. Mauricio Macri es el nuevo presidente de los argentinos, ya lo ha reconocido el Frente para la Victoria, y yo solamente quiero decir algo, y esto corre por cuenta mía y personal, no comprometo al canal de televisión, donde hoy estoy invitado como panelista, ni por supuesto mucho menos al gobierno de la provincia, pero quiero decirles que yo no coincido con la postura del nuevo presidente de la nación, Mauricio Macri, especialmente la postura económica que va a tener o que ha planteado, y así como escuchaba a Zarsa decir que ellos van a defender a los intereses de los trabajadores municipales, yo quiero decir que en los años 90 me tuve que exiliar del país por decir lo que pensaba con respecto al neoliberalismo. Hoy el neoliberalismo vuelve a gobernar la Argentina, y yo quiero decirle a nuestro nuevo presidente de la nación, Mauricio Macri, de que este ciudadano argentino, que trabaja como periodista, primero el ciudadano argentino, que mañana va a estar en la calle cuidando todos y cada uno de las conquistas que tanto nos ha costado conseguir en esta provincia, como a nivel nacional, y exigiré de que se cumpla su palabra, señor presidente de la nación, Mauricio Macri, de hambre cero en la Argentina. Yo he sido siempre honesto intelectualmente, y hoy, en una noche tan histórica como esta, yo debo decir cuál es mi postura política. Y mi postura política, ideológica y periodística es estar en contra del neoliberalismo. No estoy de acuerdo con el neoliberalismo. Ahora, respeto, y soy muy respetuoso, y felicito a todos los formoseños que fueron a votar en una elección ejemplar, en un día maravilloso que tuvimos hoy, porque hasta el clima nos acompañó para ir a votar, que votaron tanto por Mauricio Macri, el nuevo presidente de los argentinos, elegido por el voto y es legítimo, como así también por la propuesta de Scioli, donde yo voté por Scioli y perdí. Ahora, yo asumo, soy parte de la nueva minoría en la Argentina, pero no me rindo. Ni voy a dejar que ninguno de los derechos, por lo menos desde donde yo pueda, como un granito de arena, voy a seguir defendiendo todas y cada una de las conquistas de estos años.